Aún sigo aquí en mi abismo, en mi subrealismo Apartado del mundo y más cerca de Cristo Como indio cambio oro por espejo Porque es más importante conocerse uno mismo Ya que cuando llega la enfermedad no existe el lujo Ni las prendas caras, tampoco el resguardo del brujo En el hospital con una bata y descalzo No hay carteras caras, tampoco amigos falsos Todo lo que Dios te da, mi hermano, es pa' compartirlo Si no aprendes del error, volverás a repetirlo Esta realidad ya está peor que Sodoma Se ha derramado más sangre que un coliseo en Roma De la Biblia se cumplirá hasta la última coma Pa' llegar al punto final donde vuele como paloma Todo por dentro estamos llenos de orgullo Nadie ayuda a nadie, cada quien busca lo suyo Ese fue el verdadero virus que nos destruyó El virus del quítate tú pa' ponerme yo Pero yo, yo Me limpiaré con la sangre de Cristo El día que el desierto me llene Yo voy a hacer lo que nadie había visto Porque yo estoy con el que todo lo puede Blan, blan, hay terror en la tierra Blan, blan y sonidos de guerra Voces anunciando la nueva era Y los hermanos del rap Ya no quiero más muertes en mi tierra Quiero que acaben las violencias y la guerra Ya no quiero más muertes en mi tierra Busquemos a Jesús Ya no quiero más muertes en mi tierra Quiero que acaben las violencias y la guerra Ya no quiero más muertes en mi tierra Busquemos a Jesús El tiempo pasó volando como Cristo Tengo treinta y tres Viendo la escritura cumplirse con tal nitidez Te esforzabas por ser empleado del mes Ahora te esfuerzas porque en casa no te mata el estrés Yeah, o la ansiedad que causan las cuatro paredes O las noticias manipuladas que hay en las redes O esa voz en tu interior que ahora no se calla La muerte ronda y es francotirador que no falla Extóxico el aire, se está muriendo el planeta La gente se está yendo y no está haciendo su maleta Hay tantas preguntas que no encuentran la respuesta Porque no fue el miedo, fue a Dios que guardamos la gaveta Cada cual tiene lo que le toca Te la pasaste en bares viviendo la vida loca Mira, ahora la realidad te choca Porque nunca abriste la mente ni cerraste la boca La vanidad nos metió en un abismo De poseer tanto, con tanto egoísmo Si el dinero y el vecino fueran lo mismo Quizás así amarías al prójimo como a ti mismo Me libraré con la sangre de Cristo El día que el desierto me llene Yo voy a hacer lo que nadie había visto Porque yo estoy con el que todo lo puede Blam, blam, hay terror en la tierra Blam, blam y sonidos de guerra Voces anunciando la nueva era Y los hermanos del rap ¿Por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra? Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria